El GLP o gas licuado de petróleo es una opción de combustible ampliamente usada en varios países de la región. En Chile, aún la posibilidad de utilizarlo es limitada y el costo, aunque es la mitad del precio de la gasolina, es elevado, sobre todo si lo comparamos con el valor del litro en países como Perú o Bolivia. En Iquique existen cerca de 700 autos con esta modalidad y dos centros de recarga. Vale 4.39, por lo menos hasta el momento es comercial, en el sentido de que estos vehículos son motores grandes, son de 2.000, entonces por lo menos hay un equilibrio tanto en el costo como en la parte de consumo. Las opciones aún limitadas para la recarga presentan además el inconveniente de funcionar desde las 8 de la mañana a las 00 horas, lo que produce que se formen filas de autos esperando para ser atendidos. Antiguamente nosotros acá funcionábamos las 24 horas del día y a raíz del variado asalto que se han suscitado, tenemos problemas, porque tenemos problemas con el tema de que la gente quedaba muy temerosa y que los últimos asaltos han sido de manera fuerte. Entre las ventajas que posee, se debe destacar que el uso de este combustible es más amigable con el medio ambiente y cuesta menos que la gasolina. Yo creo que son buenas iniciativas. Efectivamente hay una disminución en las emisiones de dióxido de carbono, entonces cualquier tipo de aporte que se puedan hacer. Acá tenemos una fuerza bastante grande en relación con los colectivos y taxis, entonces es una de las maneras en donde bajamos los niveles tanto de polución de material particular que encontramos específicamente en Iquique. ¿Cuál es la conveniencia de usar gas y no gasolina? En que este es más económico, es más económico. Sin embargo, una desventaja del uso de este combustible es que la potencia que le da al automóvil es un 20% menor a la gasolina. Por otro lado, se indicó que el parque automotriz con este sistema aún es pequeño en la ciudad y aunque ya tiene 10 años de funcionamiento, ha experimentado un estancamiento del que se espera salir con algunos subsidios del gobierno.